Bueno, pues es una ciudad muy bonita la verdad, estoy muy contento, es el primer día que llega aquí, los compañeros son increíbles, desde el primer día me ha acogido como uno más, de hecho hacemos muchas quedadas para ir a tomar algo y todo eso, y bueno, la verdad es que estoy contando con pocos minutos, pero el míster se ve que cuenta con todos, todos somos una piña, al fin, cuando el míster me da la oportunidad pues aprovecharla y poder ayudar al equipo. Bueno, el rival es un buen rival, es un rival muy complicado, que ha ascendido este año también, tiene muy buenos jugadores, y respecto al campo, el campo es muy parecido a donde entrenamos, dimensiones un poco más grandes, no es como la balastera, pero es un buen campo, yo creo que se puede jugar y a ver si podemos sacarla a victoria. Han cambiado bastante jugadores, pero bueno, sigue como la misma línea del equipo del año pasado, son jugadores, muchos que han jugado conmigo, en las canteras de allí de Depos, de Lugo, y tiene un gran equipo. Yo creo que el equipo está a un gran nivel, es cierto que hay algunos partidos en los que merecimos algún punto más de los que tenemos, desde mi punto de vista, pero bueno, tenemos que luchar, estamos ahí a nada, a tres puntitos del playoff y por qué no poder soñar, ¿no? Gracias.